hola amigas y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí para yuyo detectando acá mostrando el recuento de los objetivos encontrados el día de ayer en una búsqueda en la plaza lo primero que nos encontramos fue este anillo bastante malo metal bastante cobre porque miren se está deshaciendo ahí la humedad ya lo estaba erosionando pero completamente tiene una forma así irregular pero bastante malo el metal nos encontramos una luz una ampolleta en verdad una tuerca lo demás son monedas lo más importante bueno la moneda de 500 pesos del año 2001 monedas de 100, de 50, de 100 bastante oxidadas monedas de 10 y sobre todo está este peso de plomo para pesca que dice 3 cuartos ahí se nota 3 cuartos en total fueron 1480 pesos muchísimas gracias por ver el vídeo denle like y compartan muchas gracias